Renault y Nissan en Patagonia son Puelo Automotores. Confianza total. Diagonal Capraro, 1.362. Ya estaba anunciado esto de cuando hicimos la presentación en el Ministerio de Trabajo, cuando le dijimos que si no había, que le pedíamos la clausura o algún gesto por parte del gobierno, porque acá hay dos responsables que son de esta situación, y no los trabajadores de estar acá o el gremio de estar acá. Acá el primer responsable es Rocatagliata, que incumple todas las normas, como ya veníamos diciendo, se sabe y se entiende cuál es el motivo del conflicto, que es realmente para recordar la sobrecarga laboral, el no darle la alimentación a las compañeras, el contrato a jornada parcial, le hace contratos de 50 horas mensuales y después le paga todo con el aporte de la provincia, así varias situaciones. Nosotros creíamos que el gobierno provincial, quien tiene la responsabilidad de velar por hacer cumplir los convenios nacionales y zonales, iba a tomar alguna determinación, pero lamentablemente parece que estos señores que son los poderosos y los amigos del poder, no tienen aparentemente ni siquiera han sido notificados. Lo único que intentó la Secretaría de Trabajo es convocarnos a una audiencia para el día lunes, pero una audiencia que si nosotros concurrimos realmente es solo para dilatar el tiempo, porque no van a tener de un cuarto intermedio para otro, va a pasar la temporada y no va a solucionar. Nosotros lo que queremos acá es realmente muy clarito, decir, bueno, cumplan, ocupan la cantidad de personal que tienen que ocupar, denle el refrigerio a las trabajadoras, no hagan abuso de la ayuda del Estado solamente para que con ese importe solamente vivan los trabajadores. Y hace un ratito me llamó otro medio y me preguntaba por la posibilidad de un paro de los compañeros adentro. Un paro de los compañeros adentro significaría perder, como este señor, un día la asistencia y todo, después de que vienen tan castigados. Nosotros somos los que tenemos la responsabilidad de hacer conocer la problemática y dejar que nuestros compañeros puedan cobrar el día y no perder la asistencia después de toda la explotación que le hacen. Asimismo, el lunes, nosotros ya te digo, no vamos a concurrir a la Secretaría de Trabajo, porque nosotros no pedimos la audiencia, pedimos una medida ejemplificadora. Vamos a esperar la respuesta y si hay alguna presentación y nos corren traslado, analizaremos si es posible llevarla a cabo. Y de no ser posible llevarla a cabo, iremos incrementando un día más por semana. Algo lamentable en una temporada realmente tan interesante para el Beriloche. Créame que no es deseo nuestro estar acá, no interrumpiendo el tránsito, sino tener que estar, por ahí se identifica el tránsito, por esto de darle el panfleto y eso. Pero bueno, otra alternativa no nos queda, así que bueno, vamos a esperar a ver cómo evoluciona esto en el correr de la semana. Gracias.